¿Vos te acordás de alguna anécdota de las tantas que tuviste con Valdir Espinosa, este Anislao? Con Valdir, no, vos sabés también lo que yo pasé, ¿verdad? Bueno, pero recordá un poco, ¿gracioso o no es eso? Claro que fue gracioso, ¿verdad? Bueno, yo tenía 17 años y me quedé en el banco contra el general caballero de Ceballos Cuez Y era la primera vez que iba a entrar y me llamó el profesor Valdir Espinosa Me dijo, ¿verdad? Sí, porque yo le dije, sí, porque yo ya quería entrar nomás, ya tenía 17 años Me iba acá de Itabra y la gana que tenía con el estadio lleno Y me dijo Valdir, estuve ahí, vais a jugar ahí Entra ahí, yo va con mucho criterio, dice Y yo le dije, sí, porque, sí, porque nomás yo le dije Yo no sabía que es que si me gustaba el criterio, ¿verdad? Y después, bueno, entonces entra, dice Después, sí, porque le dije otra vez y le llamé a Mario Florentín Le llamé a Mario Florentín que estaba en el banco con nosotros Es del arco, el arquitecto Sí, es el arquitecto en el banco de Florentín Eso es Mario Florentín, eso es Mario Florentín Y se entra a jugar con criterio y se habla en el equipo Y después era el criterio, ¿verdad? El chat no me ha cambiado eso Es espectacular Sí, esa historia que no hacía aquí No, yo no estaba en la historia, ¿verdad? No, no, pues yo ni sabía, yo no sabía qué significaba el criterio, ¿verdad? Y así, Dios, para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!